... ...y es muy gratificante, año tras año, ver el grado de implicación que tiene el comercio local de Linares... ...en todas las propuestas que les vienen desde Searací, de Cámara, del Ayuntamiento... ...que se entregan a su público, que se entregan a sus clientes... ...cada día tienen más clientes, cada día tratan de fidelizarlos... ...y que la verdad es que ese ámbito comarcal que tiene le hace referentes en la provincia... ...no solo en la provincia, yo diría que incluso regionalmente el comercio de Linares... ...el comercio local y el centro comercial abierto de Linares, que sabéis que ha sido el premio en numerosas ocasiones... ...la verdad es que tiene un prestigio y se lo debamos desde luego a los comerciantes de Linares... ...y servicios de Linares, porque hoy ya veréis que incluso hay no solo comercio puro... ...y no también servicios, porque es que ha habido del orden de 30, yo no me acuerdo mucho del número... ...pero en un vuelco de 30 el número de participantes, luego a las pruebas me remito... ...que siendo este un concurso tan longevo sigue despertando las ilusiones... ...y sigue despertando ese afán de protagonismo para ser relevante... ...y representar dentro de nuestro tejido económico un sector muy importante... ...como es el comercio en Linares, mientras subsanamos el resto del tejido económico... ...que pretendemos llevar adelante con las innovaciones tecnológicas... ...no obstante, incluso ellos mismos el comercio en Linares se está imbuyendo... ...y hay numerosos ejemplos de cómo están aprovechando las nuevas tecnologías de venta y tal... ...con lo cual nos sentimos desde la Cámara muy muy orgullosos de esta participación... ...y de que todo este evento haya salido tan requete bien en otro año más. ...inesperado porque la verdad estábamos preparando una celebración allí en la cafetería... ...y cuando llamaron por teléfono nos pusimos a chillar y carne de gallina por un tubo... ...y la verdad que como se ha hecho con ilusión, cariño, pretendiendo que... ...como la cafetería quiere ser acogedora, abierta a todos los públicos... ...pues hemos querido reflejar eso con mucho trabajo manual... ...porque casi todo está hecho a mano por todas nosotras y con mucha ilusión, por supuesto. Cuando tuve tres cafeterías participé, que era el Jambalaya... ...y me quedé con el segundo premio, hace ya diez años... ...pero ahora mira, es la primera vez que ha tocado así... ...con los íberos también fuimos, tuvimos una nombración... ...cuando fue la semana de los íberos romanos... ...y en esta semana siguiente lo haremos igualmente. Coméntanos qué detalles tiene el escaparate, qué detalles... ...pues de primera es un pueblo nevado que hemos hecho también manualmente... ...los árboles, todo lo que te imagines, está hecho manual... ...la valla, del trín, lo que quieras... ...luego muñecos que se han realizado a mano... ...que ha sido muñecos de nieve, papá noeles, también igualmente... ...tenemos estas incluso para vender para los reyes magos... ...para los niños de kinder... ...y luego el otro lateral sería el árbol de Navidad... ...o sea, como si fuera un salón... ...pequeñito, en el cual está... ...un escritorio imitando antiguo, con un libro... ...que está escrito una carta media de los reyes magos... ...un carrito antiguo, como si fuera un trineo... ...ya lo que vosotros, un tren alrededor, ¿verdad?... ...y ya lo que si vosotros acordáis de más... ...buelecitos, sí, ¿verdad?... ...cosas como retratos antiguos de niños... ...y bolas, tenemos bolas que están hechas con tela también... ...que todas están hechas a mano... ...doco la iluminación... ...no puedo hacerlo más grande... ...porque tiene una bajada de cuesta para los niños válidos... ...y no puede hacerlo más extendido la escaparata... ...si no, claro, hubiéramos hecho mucho mal... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.